Oye, güey, ya quítate la jotería. ¿Qué? Yo no joteo, güey. Ya, quítatela toda. Ya es toda, güey. Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 86. Fíjense que esta semana hablaremos de Sergio Goyri, además de lo pendejo que es Sergio Goyri. Y más adelante hablaremos también de insultos para Sergio Goyri, además de muchas cosas más. ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde la ciudad con más Sergio Goyris en el mundo. Cojo Feliz presenta. Cojo de Noche. Oigan, está bien chido este güey. Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 86. Fíjense que esta semana pasó que Sergio Goyri fue quemado en las redes sociales de hablar mal de Yalitza a París. Vamos a ver el video. Ya me muerde. Que metan a nominar a una pinche india que dice... Sí, señora. No, 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 no. No, señora. Sí, señora. No, señora. Y que la metan a una perna a la mejora tenis de los... Nosotros estábamos así de, güey, ¿de qué vamos a hablar esta semana en el programa? Nadie ha dicho una pendejada. Necesitamos un pendejo de Sergio Goyri. Oigan. Este. Mego, por lo del puesto necesitan que diga una mamada porque estoy pensando hablar mal de Yalitza y decirle india. Pues sí, pinche india es como se refiere a nuestra campeona mundial de... La actuación. No sé cómo le... Nominada al Oscar. Nuestra nominada al Oscar. Y se refiere... Campeona mundial de nominaciones. Campeona mundial de nominaciones de este año, güey. ¿Saben quién más habló mal de Yalitza? Juan López. ¿Lo conocen? No. Pues tampoco a Sergio Goyri. Nadie conoce a ninguno de los dos, pero Sergio Goyri aparentemente salió en películas y por eso es que todos traemos este mame. Pero a ver, no es tan famoso el señor como para juzgar a Yalitza. O sea, no hay un club de fans de Sergio Goyri. No hay Goyri Livers, creo. ¿No? Nadie. O sea, no creo que nadie traiga tatuada la cara. No, es Sergio Goyri. Mira, lo admiro mucho y traigo aquí un Sergio Goyri. O sea, no creo que ni su firma esté tatuada en el brazo de alguien. Y yo sí tengo, puto. Es más, Sergio Goyri ni siquiera tiene estrella en Plaza Galería de las Estrellas. ¿Se conocen el Paseo de las Estrellas de Hollywood? Pues un mexicano se chingó la idea y tenemos una plaza toda culera aquí en la Ciudad de México en la que muchos, muchos artistas tienen su estrella y Sergio Goyri no es uno de ellos. Hasta Goku tiene su estrella y eso que no es Goku de verdad es nada más una voz y tiene su propia estrella. Pero Sergio Goyri no. No creo que Sergio Goyri tenga sus huellas en ningún lado plasmadas. A diferencia de este pollo. Este pollo sí tiene, es un pollo y tiene sus huellas marcadas en el cemento. Tiene más logros este pollo que tú, Sergio Goyri. Por un lado supongo que sí ha de doler o sí les ha de arder que pues algo que llevas haciendo toda la vida llegue a alguien y lo haga mejor que tú el primer día y triunfe. Es como si fueras teibolera y que a la nueva el primer día le ofrezcan sacarla de trabajar y sí la saquen de trabajar y tú te quedes ahí de oigan pero... Pinche india nada más dijo sí señor y se fue. ¿Te dan cuenta que solo se quejan de Yalitza los actores que nadie pela? O sea, Leonardo DiCaprio no ha dicho nada de Yalitza, ¿no? Pero qué tal esta gente. Actores cuyo principal personaje fue ser el cumbias. Ese fue su... Ahí, el tope. Soy el cumbias y así. Güey, salió en un duelo a muerte con cuchillos con Pedro Navajas y ya, eso fue lo único que hizo en la vida. En serio, eso fue... ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? Ser navajeado por Pedro Navajas, ese es su mayor logro en la vida. Pinches actores, güey. Se pasan de... Pinches actores, se pasan de trácatelas. Recuerden que no vamos a decir esa palabrota. Porque les preguntan a los actores. Oye, ¿qué opinas de que haya nominado a Yalitza a Paricio? No, pues se me hace muy injusto porque esto es una carrera que hay que trabajar y no sé qué. Ah, entonces tú te preparaste. Sí, tomé dos cursos de tres semanas ahí en el CEA. O sea, tampoco mamen actores. No es que... Uy, pinche licenciatura. Lo peor es que quien grabó es la novia de Sergio Goyri. Sí, en serio. Y estaba así de que, ay, estamos aquí con la banda y no sé qué, no sé qué. Y hay una parte en la que pasa algo muy chistoso. Es exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene... No, lo va a... Ya sé. Te voy a decir una cosa. No lo vayas a subir porque se le viene encima, ¿no? Y ella dijo... Ah, sí, pues para que vea qué se siente este... Ah, sí. Ah, se le van a venir encima y sin avisar. Bueno, pues toma eso. Toma eso, qué se siente, novio Sergio Goyri. Sí, entonces publicó el video y ahora todos estamos hablando de ese señor. ¿Será que esos señores tienen su reunión semanal de hablar mal de los morenos? Así cada semana traen un caso así de... Oigan, pues vi Netflix. ¿Qué creen? Hay un moreno ahí y todo. Se me hace injusto que pues nada más porque dice... Sí, Franco, sí, Franco. ¿Le den un especial? Sí, señor. No, no, no creo que sea así. El señor Sergio Mayer en sus redes. No, Sergio Mayer no. No, Sergio Mayer es otro güey. Ese todavía no la caga tanto. Él tiene dislexia cerebral como yo en este momento que acabo de confundir a Sergio Mayer y Sergio Goyri. Pero Sergio Goyri. A ver, ¿cuántos Sergios hay famosos? Es Goyri, Mayer y el bailador, ¿no? O sea, sí. Güey, de los tres Sergios el más chingón es el bailador. Goyri, eres una mamada, te gana Sergio el bailador. Sergio Goyri a través de sus redes porque tiene el descaro de ponerle Sergio Goyri oficial como si alguien más quisiera poner que es Sergio Goyri. Pero Sergio Goyri oficial publicó un video en sus redes sociales diciendo que se disculpa y todo eso. Véanlo. Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado por la parte de la parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a la lucha que se merece eso y mucho más. Para mí es un honor que me diga no se ha nombrado al Oscar. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a fugir a nadie. Le pido una disculpa directamente a ella. Y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Pues sin ningún dolo, de verdad, se los puedo jurar. Sin ningún dolo de ser un escándalo de nada, no. Al contrario, me parece loable todo lo que se ha hecho con nuestra película. Les siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para todos. Estoy muy avergonzado por eso. ¡Qué mal actor! ¡Nadie le cree! ¡Nadie le cree que...! Además, parece que se lo grabamos nosotros, pinche audio culero. Yo te entiendo, Sergio. A veces el audio falla, a veces falla. Y se vio bien impropio, pinche... O sea, pinche India y así. Espérale. Aquí en el DF tenemos un juego que es... ¿Es ambulancia o es alerta sísmica? Sí se vio bien impropio el señor Sergio Goyri. No, Mayer, mi bailador. El señor Sergio Goyri se vio muy impropio de decirle pinche India y así en la disculpa... Bueno, en el video. Nada más faltó que la disculpa dijera... Estoy muy arrepentido, Yalitza. Y para que veas que de verdad estoy muy arrepentido, aquí va la disculpa en Náhuatl. ¡Miscri, miscri! Yo creo que hay que esperar la próxima semana el video de Sergio Goyri pidiendo una disculpa por haber golpado a su esposa por haber subido el video en el que quemaron a su... Golpado, dije. Y es que la envidia hacia Yalitza y su éxito está cañona, ¿ya vieron? Se supone que salió a la luz que hay un grupo de WhatsApp en el que varias actrices están pidiéndole a la Academia Mexicana de Artes de no sé qué, que equivaldría a la Academia del Oscar, pero aquí en México le está pidiendo que no vayan a nominar a Yalitza para el Ariel como mejor actriz. Miren, no se sabe exactamente qué actrices pidieron eso, pero... Pues sí saben, ¿no? Que el Oscar vale más que el Ariel. O sea, ¿sabes? Es como si los equipos de la Liga Mexicana se unieran en un grupo de WhatsApp diciendo así de... Oigan, no vayan a dejar que el Real Madrid entre a la Conca Champions, ¿eh? No vaya a ser que nos vaya a ganar y... Porque todo lo que pasa con Yalitza tiene que ver con jabón, ¿no? O sea, está Roma, el Ariel, ¿no? Falta que se gane el premio así como hace, mamó. Hace, mamó, se lo damos en la squad. No entiendo por qué hay tanto hate a Yalitza de París y se ve a toda madre, güey. Ella solo triunfó y ya, solo... Ella, bien tranquilita. Incluso le preguntaron qué pedo con Sergio, güey. No importa, hay pedo. O sea, yo, miren, yo aquí, mis cosas. Se ve que es a toda madre la Yalitza, ¿no? O sea, se ve que va a la tienda y te trae algo, ¿sabes? O sea, como que dice, güey, te traje ahí un chocotorro, no hay pedo. ¿Qué pedo? Estoy chida, soy a toda madre, güey. Que llegas a su casa y dices, ¿ya comiste? Te invito, no pedo. ¿Te sirvo algo? ¿Qué pedo? O sea, siento que Yalitza, si vas al Oxxo con ella y el de la caja te dice, no traerle los cinco pesos, te dice, aquí los traigo, no pedo. Y no te los pide. De verdad, no te los cobra. Es bien chida, mi Yali. Yalitza, no te preocupes. No les hagas caso a las críticas. Recuerda que tú ya ganaste el premio Bel Rosita de nuestro corazón. Es un premio que inventamos aquí. Yal Rosita. Amigos, pues esta semana fíjense que a Carmen Salinas, la actriz que también fue política, bueno, ¿es? ¿Fue? No sabemos. Estaba grabando el final de una novela, el final de una novela, y publicó el siguiente tuit, en el que dice que, Oigan, me dieron dos zapatos izquierdos en el Palacio de Hierro. Ahí, chequen. Bueno, si tienes tú el par de los dos derechos, contáctame. Y fíjense cuando compren en Palacio de Hierro. Carmelita, ¿de qué sirve nuestra fama? Si de todos modos nos pueden pasar esas cosas. No sirve de nada ser famoso si te pueden tocar dos zapatos izquierdos, ¿no? Eso quiere decir que hay otra señora de tobillos gordos en algún lugar de México, ahí con dos zapatos derechos. Y ¿sabes qué es lo que me parece más cagado? Que de seguro pasaron mucho tiempo tratando de cifrar qué estaba pasando, ¿no? Que estaban así como... Si estarán al revés. Como, ¿sabes? Como pensando que la del problema era ella. ¿Sabes? Como... A ver... Y se los ponía al revés y al revés. Estoy seguro porque eso nos ha pasado a todos. ¿No te ha pasado que te pones una playera y no sabes si está derecho o al revés? ¿No? O hasta un calzón. ¡Me ha pasado! ¡Me ha pasado! A veces nos pasa. Te das cuenta que estaba al revés hasta que ya se te metió. Que dices... Ay, ¿por qué se me mete? Porque está al revés. Oigan, ¿y cuál fue la solución de Carmen Salinas? ¿Comprar unos zapatos nuevos con todo el dinero que tiene? No. Preguntar. Decir, si tienes el par correcto, contáctame. Para... Pues sí, es que Carmen Salinas era pobre. O sea, Carmen Salinas... Los pobres no vamos a andar desperdiciando un par de zapatos. Es... No voy a descansar hasta encontrar al otro sujeto o lo sujeta que tenga el par idéntico. De seguro va a haber culeros así de... Carmelita, yo lo tengo y le van a dar uno bien culero, güey. Tal vez el confundido fue el señor del Palacio de Hierro que se los vendió, ¿no? O sea, al ver sus pies dijo... Pues esos tamales no tienen derecha ni izquierda, o sea... Ya, los que caigan, ahí están. ¿Quieres zapatos u hojas de plata? En un bolillo he intentado meter... Ya. No sean groseros con los pies de Carmelita Salinas, ¿ok? Es una señora respetable. Carmen Salinas así de... Güey, ¿hasta en esto ganó la izquierda? ¿Qué pedo, no? O sea, hasta en mis zapatos. A lo mejor su zapato derecho, ¿no? Fue de derecha mucho tiempo y se cansó y pues con un cambio. O a lo mejor es incluyente. A lo mejor dijeron así como, güey, ¿por qué tiene que ser por fuerza una pareja de zapato izquierdo con zapato derecho? ¿Qué tal si quieren ser dos izquierdos, ¿no? O qué tal si quieren ser un izquierdo y una chancla, ¿no? ¿No puede ser pareja dos pantuflas? ¿Entendieron? Como panoches. Miren, qué bueno que los compró en Palacio de Hierro porque qué oso tener que haber publicado oigan, compré estos tenis en la Price Shoes con mi comadre en el catálogo. Tengan cuidado cuando compren con mi comadre. Se ve que los zapatos eran súper importantes para la grabación, ¿no? Como que llegaron con el director así de, oiga, pues no podemos seguir el rodaje porque no están los zapatos. ¿Qué? ¿No están los zapatos? No podemos dejar que se le vean los tamales. Póngale unas bolsas o algo a Carmelita, no podemos dejar que eso salga al aire. Traigan un bolillo y decimos que... Amigos, esos son zapatos para los güeyes que no saben bailar porque pues tienen dos pies izquierdos, ¿no? Doy clase los lunes, todos los lunes doy clases de comedia. Imagina ser un bolero y sí te sacaría de pedo, ¿no? Es como, ah, chingayo, ya había limpiado este zapato. Ya había limpiado el izquierdo. O así de, la leyenda es cierta. El ser de dos zapatos izquierdos, lo cual me convierte en el dios del voleo. No, pendejo, se equivocaron en el palacio de hierro. No, bombo. Así dice la señora. Carmelita Salinas, no te preocupes, tú en nuestros corazones estás nominada al premio Foca. O sea, no porque parezca una, sino porque el jabón. Todos son de jabones, ¿se acuerdan? Son de jabones. No, cámbiale, cámbiale. Jabón Foca. Amigos, esta semana Andrés Manuel López Obrador o el maestro Roshi, como lo conocemos los ayayines, dio a conocer que pues va a quitar el presupuesto para las estancias infantiles porque hay mucha corrupción. Güey, va a quitar todo. A este paso va a quitar todo. O sea, todo tiene corrupción, ¿no? Y que te van a dar los mil seiscientos pesos, mil seiscientos pesitos para que tú cuides a tu hijo por tu cuenta o contrates a quien quieras cada dos meses. Esto es por cada niño que hay en la familia. No dudo que los mexicanos vamos a empezar a mentir así de, es que tengo cinco hijos. O sea, tú, tú di que tienes cinco hijos. Papá, voy a la secundaria. Tú di que empezaste a los ocho. No, no es panza normal. Si era embarazo, ¿eh? Si era embarazo. Deme mil seiscientos pesos cada dos meses. Va a ser, va a ser inverso a lo que haces en la combi porque en la combi siempre dices, di que tienes cuatro años, ¿eh? Para que no pagues pasaje. Pero aquí sí van a decir, di que tienes tres hijos y para que nos den dinero. La idea de Andrés Manuel López Obrador es que con esos mil seiscientos pesos cada dos meses tú decides si pagas una estancia o se los das a algún familiar para que lo cuide. No sé qué tan viable sea eso de que lo cuide un familiar porque si, a ver, con un tío, pues, puede aprender a tomar caguama, ¿no? Es como, o sea, es como, tío, lo cuidas por mil seiscientos, sí y le doy caguama. No va a funcionar, no va a funcionar. Si lo, si lo mandas con tus primas lo van a maquillar las cabronas. No lo he superado, ¿eh, Melba? Si se lo das a una tía lo va a poner a vender Herbalife, o sea, no puedes confiar en nadie, mejor en una estancia que lo tengan ahí bien cuidadito y no con pinches familiares. Una abuelita nada más le va a hacer chocolate, abuelita. La idea de Andrés Manuel es que sea idealmente con los abuelitos para que así tengan un ingreso y así sea todo el negocio redondo, ¿no? Así como que ya le das la pensión al abuelo al mismo tiempo que te cuida el hijo. O sea, que les paguen por hacer lo que hacen gratis los abuelos. O sea, los abuelos ya hacen gratis eso, pero los abuelos ya se les olvidó cuidar niños, ya no saben, o sea, ya ellos ya saben nada más como empaquetar en el Walmart. ¿Qué tal que te ponen al niño con el clarasol? Va a ser peligroso. Tengan cuidado, no los pongan así. Además, Andrés Manuel ya es abuelo, ¿no? Sí. ¿Le van a dar a un niño a cuidar también? O sea, aquí, entrate, mijo. O sea, no está tan mal que te cuide alguien de tu familia, a la mayoría nos llegó a cuidar algún familiar y estamos completos. Bueno, no, yo tuve cáncer, o sea, no sé si... ¿Sí? ¿No? ¿Seguro, eh? Aparte, hay niños que necesitan más de 1.600 pesos cada dos meses. Hay niños que su cuidado vale por lo menos 3.000 baros así de niño, niño, bájate de ese árbol, niño, no estás picando ese du... A ver, señor Andrés Manuel, póngase a pensar más o menos si sí funciona esto. ¿Cuánto le cuesta el cuidado del chocoflan? Así le dicen, yo no pienso que sea un chocoflan. Yo pienso que es una batería doble A de Duracell. Pero, ¿cuánto le cuesta? Con 1.600 no le sale, ¿o sí? Tengo una cicatriz aquí en la frente de que le me caí. Quedé pendejo, quedé pendejo. Me le caía a una tía en un tilingo-lingo así de tilingo-lingo y me caí a la verga. Me caí. No, no, mejor sí con alguien capacitado. Es que lo que no se pone a pensar Andrés Manuel es que había gente que trabajaba en las estancias y ahora ¿quién los va a cuidar a ellos? ¿No? O sea, este es un pinche como estira y afloja de cuidarnos todos. A ver, a ver, a los niños los van a cuidar los viejitos, pero a los viejitos los van a cuidar los cojos, ¿no? Y a los cojos los van a cuidar los putos, ¿no? Y a los putos les gusta el pulso de la república. ¡No! 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 Estaba ahí. Perdón, Chumi. Somos amiguis. Chumi. Pues fíjense que esta semana se dio a conocer que hay una señorita que se casó con su muñeca zombie. Tienen una relación desde hace mucho tiempo, desde hace alrededor de seis años y llevan una relación de pareja según ella. Suben fotos a las redes sociales y están ahí siendo felices, tal vez. Son bien raros en Estados Unidos, ¿no? No me siento orgulloso de ese chiste. La joven se llama Felicity y está enamorada y tiene, está enamorada desde los 13 años, llevan, ¿qué? Casi siete años juntas con la muñeca Kelly. De hecho, ella se tatuó el nombre de su muñeca, aquí se puso Kelly y la muñeca la obligó a tatuarse el nombre de la dueña que se llama Felicity. ¿Quién le regala una muñeca zombie a una niña de 13 años? O sea, le regalas ¿qué? Juguetes, maquillaje, tangas, no sé, no sé qué es, no, no, eso no, ¿qué se le regala? Un libro, toallas, no, un libro, un libro, ¿no? O sea, un disco de One Direction, ¿no? Una pinche muñeca zombie. Imaginan que Felicity hubiera tenido un admirador secreto y que se diera cuenta de que ella escogió una muñeca zombie. Sería, pero ¿qué? Yo también puedo estar muerto. Prefirió a su muñeca fea, yeah, yeah, la muñeca fea, que a Yuppie Yuppie el muñeco Chucky. Se organizó una boda, es que sí está medio loca, se organizó una boda con otros muñecos, invitó más muñecos zombie para que fueran ahí todos a celebrar la unión. Yo creo que debió haber invitado más muñecos, ¿no? Un Max Steel ahí que estuviera así de ay, ¿usas pilas o por qué ese paquetote? O algo así, ahí varios muñecos que estuvieran echando desmadre, ¿no? Al de fire, fire, fire. Sí, es que luego se prende de la edad ese, ¿no? El fire, fire. ¿Nunca te espantó? Así que estaba guardado y fire, fire. Tranquila, Kelly. Tranquila, zombie, no nos va a hacer nada ese juguete de fire, fire. Es entendible que no hayan invitado a otros muñecos, no, porque imagínate que invitan una Barbie y la hubieran estado ahí criticando a tal zombie. Ay, mírala ahí con su color natural de piel, no viene nada morada ni nada. Ve su tejido todo normal, guácala. Ay, sí, muchas profesiones, pero si las consiguió no fue por su talento, ¿eh? ¿Me vas a decir? Sí, señor. Mira, una de las cosas más raras es que afirma que tienen relaciones sexuales. O bueno, no sé si es consensuado, o sea, obliga a una muñeca a que tenga sexo con ella y ella no puede decir nada, parece una boda de rancho. O sea, a ver, veanle la cara a la muñeca Kelly. ¿Ya vieron? Sí. Déjenme pensar qué sigue. Güey, no se ve feliz. ¿Tú la ves feliz? Lo bueno es que si Felicity está en sus días, no se nota cuando le hacen sexo oral. Este. Miren, ya llevan siete años alrededor de relación y no se ve que vayan a terminar. Esto nos enseña que la muñeca Kelly es más fiel que la gaviota. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Se ve que es más leal y va a durar más su amor que ese otro amor. Muchísimas gracias por estar en Cojo de Noche. Recuerden que cada semana preparamos cosas para ustedes y también en La Hora Feliz que ya tiene video por si lo quieren ver aquí en YouTube o lo pueden ver también a través de Spotify. ¡Fire, fire! Se prendió. Se prendió solito. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? No sé. Ok. Soy el señor Rippon y se quedó rumi por cinco días. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Gracias a los que llenaron la logia de Puebla y nos vemos próximamente en la logia aquí en la Ciudad de México. En Querétaro va a haber fechas. Chéquenlas todas en las redes sociales. Este Sergio sí me cae bien, güey. Ya llegó. ¿Cuántas canciones conoces de Ya llegó Sergio Goyri? ¿Cuál Sergio? ¿El mamón? No, el bailador. Es que los abuelos... Güey, 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 güey.